He realizado un análisis de las propuestas de los candidatos Gustavo Petro y Iván Duque y he decidido publicarlo un día antes para mis amigos ambientalistas, ingenieros ambientales interesados en el tema medioambiental, pero además interesados en el medio económico y el medio social. ¿Qué ocurre? He querido hacer un análisis más centrado hacia el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que este es un llamado de la ONU, de las Naciones Unidas, para que los países tengan un eje, una dirección, un rumbo frente a lo que debería ser. Entonces plantearon 17 objetivos y mi análisis se centra un poco en esto. Tuve en cuenta cuatro aspectos, el primero era educación ambiental, el segundo cambio climático, el tercero importante producción más limpia que tiene que ver con las tecnologías y el cuarto lo enfoque básicamente a lo que es la institucionalidad. Para tener en cuenta, me permitiré leer varias cosas de lo que vi, y es que, bien, para educación ambiental, el concepto como tal lo manifesté como un proceso dinámico y participativo, donde se formen personas que tengan criterio, que tengan la capacidad de ser críticos y reflexivos frente a las problemáticas ambientales que ocurren a escala local, regional, departamental y nacional. Para mí, la educación ambiental no es hacer activismo, no es ir a recoger basura, no es tener que ir a hablar a decir, miren, esto es papel, esto es cartón, esto es plástico. Eso, yo lo olvido, no es abrazar árboles ni nada de eso, sino que la educación ambiental es algo estructurado, no es nada coyuntural frente a metas a largo plazo, frente a situaciones que deben relacionarse directamente con la gestión ambiental y no con decir, no, tomemos conciencia y hagamos una cosa, hagamos la otra. Iniciando con Iván Duque, en este tema de educación ambiental, la propuesta que él habla es sobre concientización, entonces, desde ahí empezamos mal. La propuesta carece de profesionalismo, él habla de una conciencia sobre la riqueza, la diversidad que tiene Colombia, quiere hacer campañas que fortalezcan la cultura ambiental a nivel nacional y a nivel empresarial y a algo particular a nivel familiar. Entonces, pues esto yo no lo veo muy lógico, teniendo en cuenta que todas estas campañas ya las hacen. Los medios de comunicación, películas, documentales, Colombia Magia Salvaje es el mejor ejemplo de eso y pues creo que de eso no necesitamos desde el gobierno, o sea, la postura que deben hacer debe ser enfocada un poco más hacia la parte técnica, jurídica, con más profesionalismo, la educación ambiental, incorporarlo en el desarrollo territorial a través de las instituciones educativas, los procesos, los ideas, los praes, que estén bien estructurados. Los colegios les hace falta mucha asistencia técnica en este tema. Mientras que Gustavo Petro tiene algo sobre eso, no mucho sobre la educación ambiental, simplemente plantea algo general, lucha contra la deforestación, protección de los páramos, por la hora y fauna, acuíferos, con sus zonas de recarga y en general de todos los ecosistemas estratégicos. Pues habla de fortalecer el sistema de áreas protegidas, que no lo veo mucho con la educación ambiental, pero es lo más cercano. Pues hacemos parte de un sistema al igual que él, aunque siendo el candidato que se autoproclama como el candidato del pueblo, considero que no está teniendo en cuenta estos procesos de participación que son dinámicos, que hacen mucha referencia a la parte de educación formal e informal. En este punto, los dos candidatos se relajaron en temas de educación ambiental. Cambio climático. Iván Duque propone algo muy interesante, que es los mecanismos de desarrollo limpio. Esto en México funcionó a cierto tiempo, el cual tiene que ver con lo establecido en el protocolo de Kioto y los bonos de carbono, un mercado verde, una cosa así. Son temas netamente económicos. Sin embargo, no lo veo de esa manera. Para cambio climático, olvidé decirles al principio, lo veo desde una colectividad a diferentes escalas. Es decir, que eso es un enlace de diferentes entes económicos, entes territoriales, desde lo nacional, lo regional, lo departamental y lo local, pero enfocado hacia mitigar, corregir, compensar y evitar el efecto e impacto del cambio climático. No tanto para no intensificarlo, porque Colombia no aporta, sino escasamente el 0.37% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Digamos que un 1%, supongamos que está mal medido. Sin embargo, somos vulnerables con un aguacero. Entonces, yo creo que lo de cambio climático hay que enfocarlo principalmente en gestión del riesgo. Tener en cuenta este punto para poder hablar mejor de la temática de cambio climático. Entonces, Iván Duque tiene un tema de compromiso nacional por la mitigación del cambio climático, pero no habla de los efectos, habla de las causas, manuelas, consecuencias. Entonces, pues sí es un asunto a nivel global. El mayor determinante no son los gases contaminantes. Ahí sí hubo un error. Hablan de disminuir la cantidad de gases contaminantes y los gases contaminantes no son los mismos que gases de efecto invernadero. Entonces, sí hay un error que es bastante evidente en la propuesta de Iván Duque. No habla mucho sobre el tema, simplemente se limitó a ciertas cosas. Pero, pues bueno, lo de mecanismos de desarrollo limpio es lo que más se aproxima. Me parece una buena estrategia contemplarla bien. No sé de macroeconomía, pero digamos que es una herramienta que desde el protocolo de Kioto ha funcionado en cierta manera en varios países. En México, por ejemplo. Gustavo Petro sí tiene una bastante teoría sobre cambio climático. Él está centrado directamente al problema, que sí son las energías fósiles o energías no renovables y la expansión urbana que no tiene ningún control alguno. Lo vemos en Bogotá, en varios municipios de la sábana de Bogotá. Sin embargo, insisto, no hablamos de temas como lo que es la gestión del riesgo. Y es cierto, Petro tiene una visión más global del tema, el problema. Pero no se entró a Colombia. Colombia no genera electricidad a partir del uso del petróleo, solo en los automóviles, porque tenemos hidroeléctrica. Si utilizamos carbón, en eso sí estamos totalmente seguros. En Paipa nomás tenemos una planta de producción eléctrica a base de carbón. Y pues sí hay que tener en cuenta este tema. Hay varias cosas. Y el enfoque directo que él da es calidad del aire en Bogotá y Medellín, frente a lo que es los combustibles fósiles, pero en el parque automotor. Entonces, hay una buena relación. Supo manejar el tema. Lo diagnosticó bien, porque él es un excelente diagnosticador, pero no sé si la solución sea la correcta. Lo que propone directamente es crear una empresa pública minera, con asociatividad al sector privado. Entonces, tiene que ver mucho con la parte económica, no tanto lo ambiental. Sin embargo, de pronto puedo hacer una solución. En este tampoco veo que haya sido muy efectiva la propuesta en comparación con Iván Duque. Iván Duque propone algo totalmente distinto, pero que tiene que ver. Y pues lo de Gustavo Petro simplemente es un tema del modelo económico, el cual tenga el criterio social, ambiental y por supuesto la parte sustentable, que tiene que ver directamente con el desarrollo sostenible. En producción más limpia y tecnologías, Iván Duque quiere integrar la producción agrícola con prácticas sostenibles, limpias y respetuosas del ambiente. Literal, lo dice así. Y dice, todas las actividades productivas deberán comprometerse, según les corresponda, con la protección del agua, la conservación de páramos, la reducción del impacto en el cambio climático, la calidad del aire y la gestión limpia de los suelos. Esto parece más una respuesta de reinado, o algo así, sin ofender a las reinas. Precisamente porque no nos está diciendo nada, no nos está diciendo nada, simplemente dice que tienen que comprometerse a proteger el agua, a conservar páramos, reducir el impacto en el cambio climático, volvemos a lo mismo, una cosa es el efecto, otra cosa es la causa y la calidad del aire y la gestión limpia de los suelos. Pues ahí sí no habría mucho criterio técnico, es el tema, porque se supone que eso ya está pasando en Colombia, es decir, todas las actividades productivas están reguladas por una normativa ambiental la cual está aplicando la protección del agua, hay normas para aguas residuales, hay normas para consumo de agua, concesiones de agua, los páramos ahorita ya están, que los delimitan, y además también están protegidos todos los ecosistemas en Colombia, no solo los páramos. La calidad del aire, también hay normatividad para calidad del aire, y no es que deban comprometerse, es que deben cumplir con la ley, no es más. Entonces esto sí me parece redundancia. Por parte de Gustavo Petro, lo que más ha hablado él, es el tema de los paneles solares, en el cual menciona un poco la industrialización, la agroindustria, me parece también que es una propuesta económica que funciona con el medio ambiente, en esto sí es totalmente correcto, Gustavo Petro frente a lo que plantea, no lo detalla muy bien a la propuesta, pero sí da una generalidad, por eso el análisis no es tan profundo en esta parte de producción más limpia, que tiene que ver con las tecnologías, enfocándola más a la producción. Digamos que los paneles solares se pueden enfocar a la producción, pero él simplemente lo enfoca a la tema de servicios públicos. Por último, en la institucionalidad, muy bien Iván Duque, habla de despolitizar los temas medioambientales, está claro que las empresas de servicios públicos están politizadas porque el alcalde o la alcaldesa pone gerente, no ocurre en muchos municipios, inclusive en Villeta, donde yo soy, en Villeta Cundinamarca, se ve bastante de eso, que ha habido un problema, porque quienes llegan hasta ahora, que estamos viendo un poco más de compromiso por parte de los gerentes, y que pues se ha venido fortaleciendo la institucionalidad. Bien Iván Duque, las corporaciones autónomas regionales tienen que tener un mayor control, son de por sí de las más corruptas que hay, pero no se visibilizan. Bien sobre el Ministerio del Medio Ambiente, hay que crear más subministerios o viceministerios que llaman ahí, y Gustavo Petro pues tiene otro enfoque distinto también. Frente a eso, pues habla de un acuerdo sobre lo fundamental, en el cual tenga que ver la institución, respetar una cantidad de cosas, pero no es tan profundo. En este punto exactamente, lo gana Iván Duque. Como conclusión, les voy a dejar el link del blog, para que lo lean, pues optó por Gustavo Petro, en este caso, más porque supo diagnosticar el problema, no da una propuesta, no da una solución, pero supo diagnosticar el problema, y que se esmeró, por lo menos, que en los cuatro ítems, o en los cuatro aspectos que yo evalué, y en las propuestas que él planteó, incluyó un poco sobre el argumento técnico, se enfocó en dar un argumento técnico, algo válido, desde la academia muy bien, Iván Duque no lo hizo tan bien, aunque creería que es más, porque no está tan comprometido, con el tema medioambiental, y es lo más lógico, Gustavo Petro tiene un diploma, o una cosa así, sobre medioambiente y desarrollo, poblacional, o algo así de la Universidad Católica, de Lobaina, o algo así, no sé cómo se llamará ese puesto, esa ciudad, pero entonces, debe ser más por eso, entonces, en mi área, que es lo ambiental, lo que he leído, lo que sé, el enfoque de Gustavo Petro es el mejor, porque integra lo económico, y integra lo social, en el enfoque de desarrollo sostenible, como les decía al principio, entonces, el análisis no es perfecto, obviamente, me base única, y exclusivamente, en lo que encontré en las páginas web, no mire debates, no mire entrevistas, leí sobre los temas, algunos artículos científicos, básicamente, mire el enfoque, mire el pensum, ni la malla curricular, del diplomado, que hizo Gustavo Petro, mire también, que pronto, había estudiado, Iván Duque, en el tema, pero no encontré mucho, sobre eso, pero, el mejor enfoque, sí, es el de Gustavo Petro, entonces, espero esto, les haya ayudado un poco, fue extenuante, tener que leer, el tema, lo de Gustavo Petro, es un PDF, prácticamente, lleno, un AKM, parece un artículo, de revisión, lo de Duque, fue un poco más dinámico, fue más interactivo, la página web, sino que carece, también, de criterio técnico, yo creería, que, sería bueno, que los candidatos, ante sus propuestas, siempre, tengan un argumento, técnico, jurídico, que sea claro, para las personas, y que, entre los debates, sean coherentes, frente a esto, entonces, los dos candidatos, son muy coherentes, pero, en definitiva, si lo ambiental, es su único criterio, a elegir, entonces, Gustavo Petro, es la elección, o es el, el mejor candidato, para esto, del resto, si no les puedo decir nada, decidan a conciencia, y, pues nada, sería todo esto, gracias, por, al menos, desaburrirse un poco, o aburrirse más, de lo que estaba, con este video, gracias,